Dos, 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 tres, dos, dos, uno, tiempo Rimas que me nacen sola, broda por ahí Mientras que ahora me controla el beat, pero no es la consola De seguro que mi rap consola el beat, pero no lo consuela Y con la suela en su cara, a este loco ni siquiera me tiraba Detrás que en el track entraban, porque es un perro y yo soy el que no sucaba Azúcar va para esto que meten salsa, pero ni siquiera me van a tirar Porque yo soy el que no descansa, ni siquiera esto me alcanza Porque yo voy en un bote y vos te vas en balsa Me voy en balsa, lo hago de corazón y con razón Hermano yo te parto con mi show es para vos Estoy sentado en el páramo, páramo Trate un poco de más rap que no haces vos El asclavo como quiero, pero a mi no me importa lo que digan estos perros Porque yo solo marco el día de tu entierro Yo no sé si vos tenés cara de parca, pero estás igual de flaco Te falta hierro, hijo de puta Metete un poco de zinc y si no, métele un poco al hip hop y pegale al beat Pero eso lo sabes hacer y te respeta ma' prim Pero tengo que pasar yo, los puntos vienen para mí ¡Tiempo! ¡Un aplauso para la ida! ¡Toma la vuelta de NSB! ¡Un, dos, tres, tres, dos, dos, uno! Se queda conca vos, yo le gano solo con mi voz No tengo ni que flotar porque no, no soy un globo como vos Solo la paro y lo hago con flow Esto es para vos y para mí Para divertir, para sorreír Pero solamente miro tu cara y es una depresión La puta que te parió Esto no lo saco porque esto no es hip hop No, lo tuyo no es hip hop Lo mío es rapear y rapear, lo hago como yo Quiero mi hermano Solo la saco y voy al grano Vos sos un Pluto, estás volando en Plutón Pero vos no llegás a Urano No llegás a todo lo que hacemos nosotros Vos sos el enano Estás en la cancha y estás jugando en el medio Y estás contra el brasilero que es el ano De la clava y sola estamos cerrando Y no estamos cerrando Me pusieron un trap, qué lástima que yo ahora me estoy cebando Cambio No vas a tirar tanto porque de seguro vos lo agrado A ver si tiramos tanto y de seguro me subís el grado Pero no lo has pegado porque vos quedás todo cuadrado Y de seguro que vos sos el ano Pero yo soy caca por el medio y la clavo Así que quedate aquí en el mano Quedé seguro que lo vas a pegar pero es en vano Porque yo la rima si la separo Mientras que el beat aquí te lo paro Porque conmigo en el beat ni siquiera vas a tirar equivalos Toda la rima este ni ahí va a fluir Porque se va a morir Dicen que va a llevárselo juntos y son para ti Pero ni a palo ni ahí Porque yo soy con toda la rima, te confundí Y si te gano es solo con fluir Tiempo, un aplauso para el ida y vuelta Jurado en 3, 2, 1 Pasa NSB, un aplauso para el Frank Tercer finalista ¡Gracias! ¡Gracias!